Por una vez, por una vez, que no se me ocurre pedir una serie a Netflix, no pasa nada, no pasa nada. Tarde, pero aquí estamos. Ha tenido que ser la ley de Murphy, seguro. Antes de que empiecen a caerme flechas por todas partes, voy a dejar algo muy claro. Esto es un vídeo de opinión desde el punto de vista audiovisual y narrativo, no como adaptación. ¿Por qué? Porque no he visto absolutamente ningún capítulo de One Piece al completo. Y tampoco me he leído el manga, claro está. Y nunca me he atrevido a empezar a ver el anime de One Piece porque ha llegado un momento en el que me compensa más volver a nacer que tener todo el tiempo disponible que necesito para ver los más de mil capítulos que tiene esta serie. Que comenzó en 1999. Se ha convertido en una tarea tan titánica el poder seguir esta serie que finalmente pues lo dejé por perdido. Y no creo que sea la única, porque a pesar de ser muy fan del anime y de ver animes habitualmente, lo de One Piece es que me supera. Pero viendo las primeras impresiones y posteriormente el gran éxito de la serie, he decidido darle una oportunidad y me he llevado una grata, muy grata sorpresa. Los antecedentes de Netflix con el anime y las adaptaciones en acción real no son nada buenos. Y muchos pensábamos que se iba a repetir la misma historia, pero quedaba un resquicio de esperanza. Y afortunadamente hemos tenido suerte. O quizá no habría que llamarlo suerte. Como idea inicial, One Piece me parece uno de los animes más complejos para adaptar en acción real. Un anime muy difícil de adaptar en acción real por sus grandes dosis de locura. Incluso a pesar de estar muy bien hecha, hay criaturas que te choca mucho verlas en acción real. Esta primera temporada se compone de ocho episodios y está dirigida por cuatro directores y directora diferentes que se han encargado de dos capítulos cada uno. Está protagonizada por Iñaki Godoy, Emily Ratt, Makenju, Jacob Romero y Taz Skylar, entre otros. Adaptar un anime y una historia que lleva creciendo desde 1999 y que tiene más de mil capítulos es una empresa de lo más intimidante y cualquiera podría pensar, ¿y por dónde empiezo? Ha conseguido engancharme simplemente con cinco minutos del primer capítulo. Está tan bien narrado, tan bien sintetizado, que es capaz de arrastrarte sin darte cuenta. Uno de los movimientos más inteligentes de este guión es utilizar el menor diálogo posible. La narración visual de One Piece es ejemplar. No necesita complicarte la vida con muchos nombres y muchas historias y centrarte con los personajes, simplemente te lo muestra. Y tampoco quiere irse por las ramas ni complicarte demasiado la historia. Hay que tener en cuenta que es una adaptación diseñada también para que el público general, que es totalmente ajeno a One Piece, pueda entrar en esta historia y disfrutarla. Por lo tanto, aquellos que conozcan muy a fondo tanto el manga como el anime, van a encontrar seguramente pequeños cambios que sean simplemente para adaptarse un poco a un público más general y que poner el primer pie en One Piece no sea demasiado duro. Cada capítulo tiene una duración aproximada de una hora y no pierden el tiempo en ninguno de ellos. Cada capítulo tiene la dosis de narración y acción justa para que pueda engancharte y no te pierdas el siguiente capítulo. One Piece no nos aburre con una descripción larguísima del universo en el que nos encontramos, sino que lo vamos descubriendo junto a nuestro protagonista, Luffy. Esto hace también que el espectador se identifique con el personaje todavía más y aonde aún más se cabe en esa sensación de aventura, de salir al mundo a buscar acción. Las presentaciones de personaje en One Piece son espectaculares. Entonces, únicamente con las acciones de este personaje empezamos a entender un poco cómo es su personalidad. Y esto ocurre con todos ellos. Cada personaje que aparece más interesante que el anterior o más espectacular que el anterior. Y la serie además no se olvida de tener corazón, porque durante estos primeros capítulos veremos también unos flashbacks que nos ayudarán a entender mejor a los personajes, profundizar un poco más en su psicología y hacerlo de una forma muy emotiva. Es casi imposible no encariñarse con estos personajes desde el primer minuto. Una de las cosas más difíciles de este One Piece es equilibrar esa locura, ese subrealismo que hay en la serie para transformarlo a una acción real que no resulte demasiado extraña. Los efectos visuales y prácticos ayudan mucho, pero diría que incluso los efectos prácticos son mucho más adecuados para esta serie. El maquillaje prostético hace un trabajo inimaginable en One Piece. Esto unido al gran uso de la cámara, no solamente con los encuadres y movimientos de cámara, los cuales han entendido perfectamente cuál es el lenguaje visual tanto del anime como del manga, y lo han trasladado a la pantalla. Planos inclinados, primeros primerísimos planos, lentes distorsionadas, grandes angulares, para distorsionar los rostros de los personajes, algunos de ellos ya modificados con ese maquillaje prostético. Con esos recursos visuales ha conseguido que nuestra mente vaya directa al anime y al manga, no necesariamente con One Piece, sino con cualquier anime y cualquier manga, sin la necesidad de hacer una distorsión muy exagerada tanto de la imagen como la textura, la fotografía, no le hace falta. En cuanto a los efectos visuales, evidentemente vas a saber que están ahí, no están muy depurados, pero una vez más tampoco es necesario, porque se funde perfectamente con ese sentido del humor y ese surrealismo de la serie. En cuanto al reparto, he de decir que me he encontrado con unos actores que tienen mucha química entre ellos, han hecho muy buen trabajo. Evidentemente Iñaki Godoy tenía un gran peso sobre sus hombros y creo que lo ha llevado a la perfección. Yo he visto la serie en versión original subtitulada y me ha encantado sobre todo esa voz de Iñaki Godoy, esas diferencias tonales que le da al personaje, creo que le van como anillo al dedo. Pero si tengo que hablar de un ganador de este One Piece, un actor que se ha llevado toda mi atención y que me ha dejado sin palabras, ha sido Jeff Ward. Jeff, querido, lo que has hecho con Buggy, yo sinceramente pocas veces lo he visto y mucho menos en una serie de televisión. Jeff Ward está increíble como este pirata malvado. Tanto su lenguaje corporal como el uso de su voz y la mirada es todo un ejemplo de cómo hay que interpretar a un villano, a un antagonista como este. Es impresionante ver la implicación del actor en este personaje porque lo ha hecho suyo. Y por supuesto han acertado de lleno a la hora de poner énfasis en esos ojos fríos como el hielo que te dejan sin palabras. Jeff Ward interpretando a Buggy, impecable. Y él es solo un ejemplo del cariño y de la implicación de todo el equipo para que esto saliera bien, con la intención no solo de que sea una serie de éxito, sino de honrar tanto a sus creadores como a todo el público que ha crecido básicamente con esta serie. Y para mí, sin haber visto el anime ni haber leído el manga, One Piece es un 8. La he disfrutado mucho y seguramente si conociera algo del anime y del manga le pondría más nota, pero no es el caso. Así que eso os lo dejo a vosotros, los expertos en One Piece, que me dejéis aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Yo creo que hay bastante consenso en que la serie es muy buena, más allá de que sea una buena adaptación o no, habrá cosas que echaréis de menos seguramente. Y ciertos cambios que a lo mejor puedan doler un poco y que se han hecho en favor de una adaptación que resulte cómoda para muchísima gente. Han sido capaces de crear una serie que es una puerta de entrada muy amable para el mundo de One Piece y que seguramente va a conseguir ganar muchos más seguidores de este anime después de ver esta serie de Netflix y que el fandom de One Piece siga creciendo hasta el fin de los tiempos. Hay algo que sí que me preocupa, por otro lado, y es el futuro de este One Piece. Estoy segura de que podemos confirmar ya que tendremos segunda temporada, eso no lo dudo en absoluto, después de los 18 millones de espectadores por ahora. Pero el miedo sigue presente, al menos por mi parte, porque bueno, tenemos algunos ejemplos de series que empezaron muy bien y que han ido decayendo con el tiempo, ya que el éxito lleva a tener mucha más atención sobre sus hombros y esto hace también que los ejecutivos y los inversores tengan intención de meter mano donde no les llaman a veces. Y esto puede ser peligroso para la calidad y el enfoque de próximas temporadas. Espero que no sea el caso y que podamos tener muchas temporadas de One Piece y seamos felices y comamos perdices hasta el final de los días. Pero esto nunca se sabe. No quiero que lo estropeen, seguramente como mucha gente, así que yo espero que salga todo bien y por favor disfrutad muchísimo de esta primera temporada de One Piece. Creo que se lo merecen. Han hecho un trabajo fantástico, a pesar de lo mal que podría haber salido. Ha sido todo maravilloso, así que por favor echadle un vistazo si no lo habéis hecho ya y si habéis visto esta primera temporada dejadme aquí abajo vuestra opinión. Os agradezco mucho el interés por este vídeo. Hubo una personita muy maja en Twitter que me preguntó si iba a hacer vídeo de One Piece, así que aquí lo tenéis. Os recuerdo como siempre que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis y me ayudas muchísimo y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. Gracias. Gracias.